Hey que pasa gente, les he dado por aquí like, ¿cómo están? Esta vez les traigo un video de Mortal Kombat 10 Hoy estaré jugando con mi amigo Darwin ML2 Bien, hoy traigo algo muy diferente y es que Esto será una competencia entre él y yo Y el perdedor tendrá que comerse un huevo crudo Así como lo oyen Bueno, eso fue todo y voy a dejarlo más adelante con el video ¡Suscríbete al canal! Déjame darle lo de él Ok, vamos a comenzar el juego Entonces ahora vamos a ver quién es que se va a comer el huevo La Mortal Kombat 10 Como siempre, vamos a coger el de siempre La gente fuerte, tú sabes del hielo Vamos a hacer... La cara del huevo ¿Qué mundo quieres? Coge uno, vamos a ponerlo... No, ojo el que más te guste Sí, el que más te guste coger Bueno, ya yo sé Este me gusta mucho La misma este El de toro salvaje ese Vamos a ver Bueno, el que gane dos manos primero se va a tener... Bueno, se va a tener no El que pierda las manos se va a tener que comer un huevo crudo Pero el que llegue a lo primero Y se lo tiene que tragar, si lo bota no vale Se lo tiene que comer de nuevo Así que vamos a esto Oh, pues hay mucho huevo Porque yo... Vamos allá... Me ganó la primera mano... La primera mano... No, me ganó el primer down de la primera mano... De la primera mano... Exacto... Seguimos... Ya... Fue violento este hombre... Vamos arriba... Ok... La gente dura... La gente dura... Vamos... Agarre... Agarre... Uh... Mierda... Ya, güey... Me ganó la primera partida... Vamos al otro... Nidu va a ser fatal... Si yo gano esto... Bien... Voy a ser fatal... Para terminarlo macho... Obulto, no obulto... Me ganó la primera partida... Voy a tener que ponerme... Más serio... Que lo que pasa... Y no el mismo... O vamos a poner diferentes personajes... El mismo... Tu sabes que la lucha... La batalla de titanes... De entre ellos dos... Vamos a... No sé... No sé... Vamos a poner... Ok... Seguimos ahí entonces... Lo mismo... No sé... Imagina... Ese eres tú... Y ese soy yo... Póntelo así ya... Para que lo entiendas... No... Vamos a coger... No tanto así... Yo no me creo... No, no que tú te creas... Sino que tú te sientas... Como si fuera tú... Nada más por... Nada más por ahora... Me voy a vivir la película... A vivir la movie... Como dicen... La gente del hielo... La gente del hielo... Ve... Vamos a traerse al infierno... Por favor... Oye... Va a traer al infierno... Ese abusador... Te dije que no voy a vivir la película... A ver... Bien... Bien... No sobra tú... Eh... Ok... Ahora sí... Me hizo la técnica de nuevo... Dios mío... ¡Todo! ¡Puuh...! ¡Uy! Loco... No te pidieron... Un ensombre de... ¡Se fue! ¡Gané el primer round! Es que ya... Me mencionó... ¡Vale el chiste! Ya... Ya iba a ser un chiste... No... Concéntrate... vamos la maceta ok ok me quería hacer algo pero se lo cancelé oh, Dios mío está muy interesante oh, oh oh bueno, bueno, bueno ya lleva una pelea ganada y yo llevo una esta vez viene la decisiva así que vamos a ver quién que se va a comer el huevo Dios, Dios deja de revancha si, mal a menos, mal a menos ok, vamos muerto ok wey ming ahí eso murió ya al menos tenemos un trance adesna adesna mira, se me hizo la piel bueno yo nunca me he comido un huevo todo yo tampoco esa es la vaina si hubiera traído al con él no le para él tenía eso en el medio ninguno el yo mi rival eres tú en este juego en este juego con casi todo en ese juego no 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 gané el segundo round y él lleva uno ya también así que ay ahora es que viene el huevo una a una en todos los sencillos ah vamos oh mierda me hizo la técnica de nuevo eh ah ven es un las en en como pueden ver el que he perdido soy yo así que me toca comer mi huevo y vamos ya no hay que arroncarlo mucho es crudo vamos preparar el huevo ahora vale para abajo porque me ganaron un vaso para hacerlo más fácil el ganador darwin la pala próximamente mi canal en el falso no es falso desde ahora a mí por experiencia yo me trago de una belleza no es nada bueno bueno yo nunca me comí un huevo esta va a ser la primera vez que me como el huevo entero y sin tragar no lo puedo botar bueno vamos allá no respire el ojo no lo ayude el vaso el vaso el vaso que tal no fue tan malo pero te libraste de eso no fue tan malo no lo haré más adelante bueno eso fue todo por este vídeo me pudieron ver me pusieron a tragarme mi huevo mi amigo aquí presente literalmente un huevo no diga otra cosa un huevo de gallina para que no se confunda todo era muy confusivo así que por este vídeo y nos despedimos espero que si les haya gustado el vídeo le den like y se suscriban si quieren ver más vídeos y nos vemos la próxima vez en otros vídeos adiós